Hoy veremos Edipo Rey y las características de la obra de Sofocles. Edipo Rey de Tebas intenta calmar a su pueblo pues le reclaman por una peste que causaba mortandad. Entonces manda a su cuñado Creonte hacia el oráculo de Delfos para averiguar la causa. El oráculo revela que la peste no cesará mientras no se castigue al asesino del rey anterior, Layo. Descubierta la causa inicia las averiguaciones e interroga a Tiresias un anciano adivino quien no quiere decirle la verdad, pero al final lo hace acusándolo a él. Edipo fue proclamado Rey de Tebas porque la liberó de la monstruosa esfinge, luego se casó con la viuda de Layo, Yocasta. ¿Por qué sería él el asesino? Progresivamente Edipo se irá acercando a la verdad. Su esposa Yocasta le revela las circunstancias en que su anterior esposo Layo encontró la muerte cuando un viajero atacó la carroza en que iba viajando con algunos acompañantes. Edipo recuerda una situación similar en la que él era este viajero. Seguidamente un mensajero viene desde Corinto para anunciarle la muerte de su padre Pólivo, pero luego le revela que Pólivo no es su padre. Edipo quiere saber más de su pasado, pero Yocasta ha deducido la verdad y se va. De esta manera se comprueba que el anuncio del oráculo hace mucho tiempo se cumplió. Se revela que Layo había atravesado los pies de su hijo Edipo con fírulas y lo había mandado a matar a un pastor. Pero este se limitó a entregarlo al mensajero de Corinto, quien lo llevó al palacio real de Pólivo, donde lo criaron como su hijo y le pusieron el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Edipo entonces se mira las cicatrices que siempre ha tenido en los pies y cuya causa ignoraba. Había matado a su padre. Al confirmar la verdad, Edipo se saca los ojos y Yocasta se ahorga con sus propias trenzas. Al infortunado rey solo le queda el destierro. La obra culmina cuando Creonte queda como rey y al cuidado de los hijos del trágico Edipo. Estas son las características de la obra. Sofocles nació en Colono, cerca de Atenas, en una familia acomodada. A los 16 años fue elegido director del coro para celebrar la victoria de Salamín. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer al gran esquilo en el concurso teatral de las fiestas bionisiacas. Sofocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales en los que se adjudicó 24 victorias. Se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo 7 tragedias completas. Al igual que en la literatura clásica, las obras de Sofocles poseen intertextualidad ya que se relacionan entre sí. Entre las características de su obra podemos mencionar. Aumentó a 3 el número de actores en escena. Además profundizó en la moral y psicología de los personajes. Prefirió el drama aislado y no la trilogía. Al igual que esquilo, disminuyó la intervención del coro y dio mayor importancia al diálogo. Priorizó y agotó en todo lo posible la predestinación fatalista. El hombre se debate entre el poder de los dioses y la voluntad de los hombres. Ante la solemnidad y la grandiosidad se sobrepone la humanidad. Sus personajes ya no son dioses, sino hombres. Finalmente solo comentaremos que Edipo Rey es la tragedia griega más conocida y más representada hasta nuestros días. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes suscribirte a este canal.